Entra ahora mismo por la plaza la peña de los cabalitos, con el nombre, con su carroza, la magia del olivo, da vida a Pinocho. Ellos obtuvieron un octavo, un primero y un tercero en los años anteriores. En esta pequeña carpintería se talla la madera de olivo y como no, en este pueblo se elabora su fruto tan productivo. Gepeto hizo a Pinocho con un gran trozo de olivo, el hada madrina vendrá y Pinocho despertará. Por fin llegó el momento, hoy es el gran día, cuando Pinocho mentía su nariz crecería. Pinocho fue a pescar a orillas del río Algodor, se le cayó la caña y pescó con su barejón. Entre las damas de honor se encuentra un miembro de esta peña, Patricia. Está muy trabajado el Pinocho, no le falta detalle tampoco. La verdad es que yo estuve viendo las carrozas y me parece que Pinocho tiene truco. El hada madrida despierta a Pinocho. Pinocho se convierte en un niño al final. Un aplauso para ellos porque no es nada fácil, es un mecanismo, aparte de la elaboración del Pinocho en sí. Y de su nariz. Pues es dedicación, horas. Horas y horas de trabajo. Horas, amor a la fiesta, amor a la carroza. Muchísimas gracias a la peña Los Cabalitos. Vamos avanzando. Mucha suerte. Esto es una carroza. Aunque parezca un carro, no, es una carroza. Es...